¿Qué quieres casar conmigo? ¡Siii! ¡Woo! ¡Siii! ¡Eeeeh! Babi, yo no entiendo, pero bueno. ¡Dale, dale, Babi! Ahora, papi, conviene separados, dile, conviene separados. Anda, dile lo mismo. Conviene separado va a ser el dile. Anda, dile, dile, dile. Yo trabajo, te puedo mantener, no necesito dinero. ¡Mado, mi sugar! ¡Eeeeh! Sí, porque esta casa necesita muebles. ¡No, no, no! ¡Diste que narcos acá, narcos aquí! ¡Esta, muerta mi casa, deja esta casa aquí! ¡Sí, esta casa no tiene nada! ¡Largate, lucaste a la casa, la verdad! ¡No, no! ¡No te quiero ver la cama en la cara! ¡Déjame con la cocinita de mierda que haga lo único que tenemos es una cocina de mierda! ¡Uy! ¡Te da vergüenza! ¡Una cocina de mierda! ¡Tenemos un salón de recepciones! ¡Esto es un salón para hacer quinceañero! ¡Esta mierda de cocina lo único que tenemos! ¡No te da vergüenza! ¡Por estar en de amor, de amor enamorado! ¡Somos un asco de organización! ¡Tú quedas la peco jugo, que no me ponen nada! ¡Ni un ladrillo! ¡Pero piensa que con el dinero que vas a tener de alquilar esto, vas a poder amoblar toda tu casa! ¡Listo, ¿de dónde vivo? ¿A la calle? ¡Listo, amigo, gracias! ¡Me voy a mi cuarto!